Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Este video va a ser un video corto, me lo han pedido bastante y creo que es necesario hacerlo. Hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en nuestros botiquines. Como podemos ver hay algunos utensilios acá que nos van a servir bastante para complementar lo que va a ser nuestro botiquín diario. Bueno, Urban Elite normalmente cuando dicta sus cursos, Urban Elite dicta cursos de seguridad en casa, en seguridad en auto y seguridad personal. Y muchos de mis clientes, muchas de las personas que reciben el curso me dicen, pero ¿por qué tengo que estar al pendiente de tantas cosas si eso a mí no me va a pasar o eso no me pasa? Esa es la respuesta típica de mucha gente que vive en su vida cotidiana y no están al tanto de las situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, la última que vimos fue este terremoto de México, el terremoto de Chile, y son cosas que realmente no sabemos cuándo van a pasar. Pero es lo que yo siempre digo, es mejor estar preparado y no tener que lamentar. Entonces mantener siempre una mente abierta, siempre estar pensando en que si va a pasar algo, yo puedo ser el más afectado y tener un plan de contingencia para eso. Entonces hoy nos vamos a enfocar en eso, en un botiquín, que es lo primero que nosotros tenemos que llevar en nuestro morral, en nuestro auto, cuando nos vamos de camping, de vacaciones, no importa donde vayamos, siempre es bueno tener un botiquín a la mano. Más adelante, si ustedes quieren ver cómo armar y mantener una maleta de 72 horas para catástrofes, por favor déjenmelo en los comentarios del video. Siendo más, pues vamos a comenzar. Si logramos ver, podemos alcanzar a ver cosas muy conocidas, cosas que podemos conseguir en la droguería, y son como las bases de un botiquín de primeros auxilios. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a brindar una ayuda, a prestar una ayuda, ya sea para nosotros mismos o para otra persona, siempre tenemos que tener cosas básicas, como son vendas, tijeras, como son paños húmedos, como gasa, a tabletas para poder ayudar a entablillar. Nosotros, principalmente aquí en Urban Elite, manejamos lo que es isodine, que es lo que se utiliza para desinfectar heridas, o también tenemos alcohol, que nos ayuda a limpiar agujas, o en este caso tijeras, para poder trabajar con nuestro paciente, entre comillas, pues, porque no somos médicos, o también para poder lavarnos las manos y préstarnos ayuda a nosotros mismos o a otra persona. Entonces, tenemos dos vendas. Normalmente yo utilizo estas cajas de menta, son muy útiles para poder guardar pastillas, pastillas básicas. Algo que también les recuerdo es, no pongamos medicamentos complicados o medicamentos que la gente pueda salir afectado, o que nosotros mismos podamos salir afectados, sin saber si somos alérgicos o podemos padecer de algún tipo de infarto, dependiendo del medicamento que tengamos. En este caso, yo personalmente solamente tengo esta, que dice aquí loratadina, que es para las alergias, ¿correcto? A mí normalmente yo tengo cierta clase de alergias, y es siempre bueno llevar la loratadina. La loratadina se le puede dar a cualquier tipo de persona. No hay ninguna restricción con eso. Pero, siempre es mejor hacer las preguntas. Ahora, consejo, en caso de que nosotros queramos ayudar a alguien, si no hay una persona certificada, repito, si no hay una persona certificada, un médico, una persona de primeros auxilios certificada, nosotros no nos podemos poner a dar un diagnóstico de algo que no ha pasado. Lo que nosotros podemos hacer para poder auxiliar es brindar una ayuda de escucha y habla para determinar un pronóstico y mantener un pronóstico activo hasta que lleguen las ayudas correspondientes. ¿Correcto? Ejemplo, si hay un accidente de auto y yo estoy cerca, yo voy al lugar del accidente, primero hablo con las personas, no las voy a mover, no las voy a incitar a que se paren, lo que voy a tratar de hacer es mantener una calma, mantener el área despejada, para que no se meta gente, que no falta el chismoso, que quiera ver por puro morbo, sino mantener todo en calma y nosotros, o encargar a una persona para que pida la ayuda, o nosotros mismos generar la llamada para pedir la ayuda a la gente que se encuentra en el lugar del accidente. Entonces, proseguimos. Como les dije, estas cajas de menta son muy útiles. Acá, por ejemplo, yo uso lo cotidiano, o sea, aproxeno, cosas que podemos encontrar en la droguería sin necesidad de irnos un poco más lejos. ¿Correcto? El botiquín no solamente es para casos de emergencia, o sea, que se descalabró, que se le cayó un brazo, que se tiró por la ventana, no, no, no. La idea de llevar el botiquín es para que siempre tengamos alguna ayuda extra, o sea, si tengo diarrea, que nos puede presentar un caso de diarrea, si se me presenta un caso de dolor de cabeza, de migraña, ¿correcto? De que se me viene la sangre por la nariz, cosas de esas, también es útil llevar el botiquín. El botiquín que vamos a armar hoy va a ser un botiquín pequeño y asequible, ¿correcto? Los botiquines que voy a usar acá pueden ver la descripción de ese artículo en especial, abajo les dejo el link para que lo puedan ver detalladamente, sino que, como les digo, este video simplemente va a ser para tener una idea de qué necesito en un botiquín de primeros auxilios. Entonces, esto que tenemos acá se llama nanoparacord, es paracord, pero es mucho más pequeño, tiene una resistencia de 150 libras, una tirita de estas, ¿correcto? Por cada metro encontramos 150 libras. Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Yo normalmente aconsejo llevar este nanoparacord porque nos puede ayudar a hacer una entablillada, a amarrar un tipo de venda que sea ya muy difícil de mantener, por ejemplo, en la cabeza, en el abdomen, o una entablillada, por ejemplo, como lo ven acá, para poder entablillar ya sea una muñeca o un dedo y poder trasladar al paciente a un mejor lugar y llevarlo con un experto. Entonces, el nanoparacord es bien importante, aquí vamos viendo ya que son estas famosas tablillas, ustedes las conocen, estas las pueden conseguir también en una droguería. Estas tablillas nos sirven, realmente, nos sirven para hacer un diagnóstico bucal, nos permiten ayudar, como les dije anteriormente, en tablillar. Aquí tenemos, esto me pareció muy curioso, son unos pañitos húmedos que brindan en algunos aeropuertos cuando uno sale de viaje, son muy coquetos, la verdad, y son muy fáciles de llevar. Los tampones de mujeres tienen también muchos usos, correcto, a veces cuando se presenta una hemorragia que no sabemos cómo detenerla, ellos son bastante útiles, más aún, nosotros también podemos ayudarnos del nanoparacord y una vendita de estas, por ejemplo, yo he atendido algunos casos donde normalmente se cortan gravemente por entre las, entre las coyunturas o entre las manos, en los pies y colocar uno de estos y hacer un pequeño vendaje para poder detener la hemorragia funciona bastante. También sirven para detener la hemorragia en narices, ¿sí? He visto casos que hay gente que sufre mucho de eso y tienen, ¿cómo se dice eso? Un episodio donde sale abundante sangre, entonces esto también nos va a ayudar para que tampoco estén untando todo, que es bastante molesto. En nuestro botiquín también, ¿qué tenemos que llevar? Guantes, guantes de caucho, esos guantes de médico. Esos guantes también los pueden conseguir en droguería, todo lo que ven acá se puede conseguir en droguería si ustedes quieren armar su propio botiquín. Este principalmente yo lo adquirí en esos huevos Kinder, como ven, son bastante útiles. Como dicen, buen prepper, siempre es recursivo. Entonces acá simplemente abrimos y ahí tenemos nuestros guantes. Eso también nos va a permitir a que nuestros guantes no vayan a sufrir algún tipo de punchadura, ya que los vamos a utilizar es para eso. Si nosotros vamos a socorrer a alguien y tiene algún tipo de cortada o algo, nosotros no sabemos la persona si puede tener algún tipo de enfermedad. Entonces siempre es bueno prevenir. Nosotros brindar una ayuda, pero también prevenir nosotros y evitar esa clase de contagios. Aquí en esta bolsita tenemos curas básicas, cuando nos cortamos o... Sí. Y una gasa. Yo utilizo esta gasa para limpiar objetos o limpiar algún tipo de terreno. No me gusta utilizar este tipo de gasa para auxiliar a alguien. A mí la gasa que me gusta utilizar es esta, que es una gasa estéril y viene sellada. Podemos encontrar dos en un sobre y primero, pues nos brinda más higiene, nos brinda más comodidad y siempre va a estar lista para cuando la necesitemos. Por este lado que tenemos, como les digo, tenemos gasa estéril. Tengo varias. Acá tengo suero. Sí, suero oral. No es costoso. Lo podemos conseguir en, correcto, droguería. También en éxitos y toda esta clase de lugares. ¿Por qué recomiendo mandar el suero oral en un botiquín? Cuando nosotros nos vamos de paseo, en auto, en bus y sufrimos algún tipo de deshidratación, ya sea por diarrea, siempre vamos a tener a la mano un suerito que nos va a ayudar bastante. Principalmente para los que tienen hijos, que los viajes normalmente les pega muy duro. Esto les va a ayudar. Les va a ayudar. Va a hacer que el viaje sea más placentero tanto para ustedes como para sus hijos. Aquí yo tengo este nebogón. Este nebogón en polvo. Me van a decir, mucha gente cuando mira mi botiquín me dice, pero hermano, ¿usted cómo se le ocurre colocar un nebogón en un botiquín? Es sencillo. Esto es uno de los mejores productos para desinfectar algún área donde yo necesite trabajar. ¿Correcto? Si tengo una persona con una herida bastante grande y por X o Y motivo de la circunstancia que toque moverla, pues no la voy a mover de un lugar cochino a otro lugar cochino. Pues la idea es ayudarla y evitar infecciones. Entonces, esto simplemente con un poquito de agua y el lugar queda 1A. Este también es una especie de suero. Este lo llevo muy personal. El PAX. Aquí tenemos el PAX. El PAX es, como dicen por aquí en Colombia, es vendeto. Hay mucha gente que no lo puede tomar. Ojo con esto, porque normalmente estos productos dan taquicardia. Entonces, gente que tenga problemas cardíacos no se recomienda que le vayan a dar un PAX. Entonces, ¿para qué uso yo el PAX? Cuando voy de camping o estoy en el mar, que a mí me gusta acampar cerca al mar, esas noches, cuando hay mucho viento, esas noches son tenaces porque producen una serie de malestares de garganta, de dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, el PAX nos ayuda a que todos esos síntomas se puedan sentar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el PAX para la fiebre, para la tos, para ese inicio de gripa molesto que le da uno como ese marejito, chimborrio. Siempre recomiendo llevar unos dos de noche y dos días. Ya los he usado, entonces tengo que reponerlos. Sulfato de magnesio. Este sulfato de magnesio también lo utilizo para hacer algún tipo de limpieza o untarlos con la gasa estéril. Aquí esta parte es bastante cómica para mucha gente, pero hay que tener en cuenta los protectores de mujeres tienen bastantes ventajas. Ayudan a mantener limpia la piel, ayudan a desinfectar un poco un área en específico, ya sea por un tipo de cortada o... Muchos médicos no lo recomiendan cuando hay bastante sangrado porque normalmente no paran la hemorragia. O sea, los protectores, hablando a calzón quitado, no están diseñados para parar una hemorragia, sino al revés, para hacer que el flujo corra. Está diseñado para las mujeres, pero en caso de emergencia son muy buenos llevarlos y tenerlos. Aquí tengo unos copitos, como les dije, el botiquín no es solo para emergencias primarias, sino también para prestarnos alguna ayuda extra en el momento que lo necesitemos. Ya sea en los aeropuertos, en las estaciones de tren, en las estaciones de buses, ¿sí? Las mujeres principalmente que a veces andan muy cortas de tiempo para maquillarse y todo esa parafernalia que tienen que hacerse, pues también les va a funcionar bastante. Aquí pasamos ya un poco más adentro. Esta es una manta térmica. Estas mantas térmicas son muy importantes llevarlas en nuestro botiquín. Principalmente esta manta térmica tiene una doble funcionalidad. Las mantas térmicas se utilizan para la gente que va a entrar en estado de hipotermia. Entonces mantienen el calor y mantienen la persona. Si notamos, esta manta térmica en especial viene en dos colores, dorado y plateado. ¿Qué quiere decir eso? Las mantas térmicas normales solo vienen en color plateado. ¿Correcto? El color plateado es el que nos va a mantener a nosotros o nos va a brindar un calor extra. No va a permitir que nuestro calor corporal se pierda. Y el color dorado hace lo contrario. Nos va a quitar el calor. Entonces, esta manta térmica tiene dos funciones. La primera, mantenernos calientes cuando lo necesitemos. Como les dije, por ejemplo, cuando uno va al mar, y le coge a uno esa ventisca pesada, entonces una manta térmica ayuda bastante. Para la parte dorada, esto se utiliza principalmente para la gente que tiene fiebre. O sea, si ustedes tienen niños, bebés o gente de la tercera edad, es muy importante que siempre lleven esta clase de mantas térmicas. En el auto, en la casa, en su maleta de 72 horas y en su botiquín de viaje. Hay gente que se va de viaje a otros países y el clima, la comida y todo les cae pésimo. Es muy difícil encontrar un médico en ese momento. Entonces nosotros nos podemos prestar una ayuda extra y ya es con la manta térmica. No lo olviden, la manta dorada es para bajar la temperatura y la parte plateada es para subir la temperatura. aquí tenemos estas ligas normalmente aquí yo manejo cuatro ligas las ligas funcionan de maravilla para hacer torniquetes para reunir partes accesorios o podemos utilizarlas también para ayudar a hacer un anclaje si hay un brazo roto o una pierna rota entonces ya podemos manejar hacer un un torniquete muy bien hecho haciendo parte en estos tres accesorios. ¿Correcto? Ojo con esto. El torniquete es la última parte que uno tiene que hacer para ayudar a alguien. ¿Por qué? El torniquete es muy delicado ya que puede producir gangrena o la amputación del miembro. Como siempre les he dicho no tomemos medidas si no sabemos con exactitud el procedimiento de hacerlo. Pero en caso de que ya toque hacerlo un ejemplo si nosotros vamos en el auto vamos en carretera hubo un accidente se salió el auto de la carretera nos fuimos abismo abajo y nos toca socorrer a las personas que tenemos si no podemos parar la hemorragia de todas las formas que ya hemos visto lo último que tenemos que tener en cuenta es el torniquete. Ahora tip de sobrevivencia cuando uno coloca un torniquete en alguna extremidad al cabo de 30 minutos o 20 minutos hay que soltarlo para que circule la sangre y volver a amarrarlo para que pueda tanto oxigenarse y tenga un movimiento transcurrido. Tijeras nuestras tijeras no pueden faltar en nuestro botiquín pueden ser unas tijeras económicas con un buen filo se consiguen por ejemplo yo manejo estas me han servido de maravilla como ven acá yo cogí un pitillo le quité una parte quemé la otra y le hice un tipo de estucha es muy importante tener esto en cuenta porque en el momento que nosotros estemos actuando nuestra adrenalina va a estar al 100% entonces podemos cometer errores si no estamos acostumbrados al proceso podemos cometer un error podemos salir lastimados nosotros o lastimar a otra persona o al paciente que estamos atendiendo ¿correcto? bien equipo aquí tenemos nuestro botiquín este botiquín es conocido como EMT principalmente usado por fuerzas militares es un botiquín de despliegue rápido voy a hablar muy cortico si quieren ver la especificación de estos productos abajo en la descripción les dejo el link para que puedan ver ya digamos así el review de este producto viene con un sistema mole en el cual nosotros podemos agregar a maletas o chalecos viene con dos correas de acero para que también lo podamos usar como morral viene con su línea y bocle de seguridad y el botiquín funciona de despliegue rápido como lo dice su nombre y queda listo para trabajar siempre es bueno marcar nuestros botiquines con tipo de sangre y cruz roja ¿correcto? este botiquín también viene con una cinta extra para poner un segundo parche y una cinta de seguridad para los cierres este es el más grande de su clase como les digo este es el que yo utilizo cuando me voy de viaje de viaje de camping que lo puedo agregar en la maleta y no me toca sacrificar espacio en el morral como nos podemos dar cuenta es bastante amplio pues para el tamaño al que uno está acostumbrado a ver entonces vamos a iniciar con la preparación de nuestro botiquín vamos a empezar en la parte de atrás vamos a dejar todo lo que son paquetes por así decirlo entonces tenemos nuestro packs nuestro suero nuestra gaza y nuestra manta también tenemos nuestros protectores y curas nuestras vendas las vamos a colocar en un lugar donde sea de fácil acceso en este caso en la parte frontal de nuestro botiquín que es un lugar dedicado a eso al igual que los poñitos húmedos y nuestros copitos perfecto vamos a pasar entonces con nuestras tablillas nuestros medicamentos guantes alcohol isodine nuestras tijeras hay aquí un punto a favor y es el siguiente como pueden ver este aro abro mis tijeras dejo el cordón por dentro y coloco el seguro fabricado que va a ser esto las tijeras no se pueden abrir acá por ende no va a permitir que el cordón salga por este costado correcto como lo digo siempre la seguridad ante todo y quedan nuestras tijeras aseguradas para que podamos manipular el botiquín sin cortarnos o apoyarnos estos pañitos siempre es bueno tenerlos a la mano aquí nuestro nebugón y nuestro sulfato y nuestro nuestras ligas y nuestro nanoparacorn los tampones que también pueden ir acá como se dan cuenta tenemos nuestro botiquín armado y si se pueden fijar todavía queda bastante espacio esta es una de las mejores formas de armar un botiquín yo porque recomiendo siempre que armemos nuestro propio botiquín los botiquines que vienen armados vienen completos pero cuando nosotros no los armamos no sabemos que podemos encontrar en ellos y si no háganse la siguiente pregunta ustedes saben que tienen los botiquines de su de su auto saben que tienen en los botiquines de su casa en las repisas para muchas personas no lo creo así nosotros podemos mantener un orden y podemos saber que tenemos y que no tenemos como se dan cuenta es un botiquín de fácil acceso de fácil transporte y más con su sistema mole lo hace muchísimo más cómodo para finalizar el video un tip de sobrevivencia cuando nosotros tenemos nuestras pastillas nuestros medicamentos es muy importante que los marquen marquenos normalmente aquí yo coloco qué es y cuánto me queda correcto en las latas que vienen completamente opacas ustedes pueden escribir si tienen algún medicamento especial si tienen algún medicamento para poner para ejemplo una diarrea pongamos el caso pastillas de tipo tal consumir una cada seis horas cada seis o ocho horas de nombre tal y coloquen la cantidad cuando usen algún medicamento escriban de nuevo en el botiquín pueden llevar también un marcador borrable para que colocan entonces si tenían cuatro y usaron dos entonces colocan dos cuando ustedes regresen a su casa y estén desempacando simplemente tienen que mirar y saber qué es lo que tienen que reponer correcto entonces equipo esta es la forma en la que nosotros tenemos que organizar nuestro botiquín estar siempre pendiente y mantenernos seguros en cualquier situación no lo olviden manténganse preparados y cuiden de los suyos Urban Elite está para dotarlos con la mejor intendencia del mundo les deseo una feliz mañana tarde o noche dependiendo de la hora que estés viendo este video si estás interesado en alguno de estos productos Urban Elite te vende directamente el botiquín armado con una planilla de cómo armarlo para que tú puedas empezar a adquirir algo de experiencia y aún así te vendemos nuestros productos de más alta calidad siempre siempre tienes que estar alerta de tu alrededor no olvides lo que ha pasado en México en Chile los atentados en París Estados Unidos mantenerse preparado es mantenerse un paso adelante de sobrevivencia eso es ser uno inteligente que no olvides espero que no olvides o no olvides para que no olvides Gracias.